Hola que tal, 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 amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de ASMR, ASMR, ASMR El vídeo de hoy tratará de... triggers, triggers, triggers invisibles Espero que os guste esta nueva idea y que también, 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 y que también os relaje muchísimo, 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 muchísimo ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué relajantes! ¡Qué relajantes! ¡Estos niditos! ¡Qué relajantes! ¡Qué relajantes! ¡Qué relajantes! Pero tenemos que estar las dos personas para poder grabarlo Espero que lo entendáis ¡Ups! ¡Qué relajantes! ¡Qué relajantes! ¡Qué relajantes! ¡Qué relajantes! ¡Qué relajantes! Que relajantes, que relajantes son estos, estos sonidos Que relajantes, que relajantes, que relajantes sonidos Que tal, que tal, que tal, que tal Lo sientes, 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 sientes Esas cosquillas por todo el cuerpo, las estás sintiendo Las estás sintiendo, ¿o no? Vamos a mantener un poquito este sonido Que me está gustando bastante Aquí lo tenemos, y aquí está la cuerda Vamos a cortarla Una, dos, tres ¿Qué os parece esta idea de vídeo? La verdad es que es bastante interesante Casi llega a nosotros Vamos a cortarla Uy, que no lo cojo No consigo coger el trigger No consigo coger el trigger Ahora, ahora lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo oís, lo oís, lo oís Lo oís Voy a mantener el trigger un poco Voy a mantener este trigger un poquito A la de tres Lo cortamos A la de tres Una, dos Tres Mantenemos, mantenemos, mantenemos Está aquí arriba, ¿lo veis? Está aquí arriba, ¿lo veis? Aquí está la cuerda Que lo une Una, dos Tres Tres Aquí está Aquí está Podéis verlo Podéis verlo Ahí está Voy a cortarlo Voy a cortarlo Voy a cortarlo Voy a cortarlo Lo corté Voy a cortarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cortado, cortado, cortado! ¡Suscríbete! ¿Qué os llega? ¡Os llega! ¿Lo estáis viendo? ¡Os llega! Ahí está, ahí está, ahí está Lo estáis viendo, lo estáis viendo, lo estáis viendo A la de tres, 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 lo corto Uno, dos y tres Perdonar estos sonidos cada vez es el micro Pero al coger los triggers así se mueve un poquito el micro Y bueno, vamos a terminar con un par de triggers más Oh, qué bien soy ese, vamos a mantenerlo un poquito Me gusta, me gusta, me gusta como se escucha Último, 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 último Trigger invisible, último, último, último Si has llegado hasta aquí, eres un campeón o una campeona Lo único que te voy a pedir es que si te ha gustado el vídeo Que te suscribas, que le des like y que actives, actives, perdón, la campanita Para que YouTube te avise de las notificaciones, notificaciones, notificaciones Cuando subamos alguno de nuestros vídeos Recordar que esto es completamente gratuito Y nos ayudáis, nos ayudáis, nos ayudáis un montonazo Último, trigger invisible Lo vamos a llevar hacia vosotros Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cortado, 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 cortado Espero que os haya gustado el vídeo Y como os he dicho Dejadnos un buen like y suscribiros Que no os cuesta nada Y nos vemos la semana que viene En el próximo, 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 próximo vídeo Chau!